El Frente Amplio por la Democracia hizo este llamado a una conferencia de prensa con el propósito de dejar plasmada nuestra postura de frente a la represión y violación de los derechos humanos al pueblo colonense. Después de la aprobación apresurada de la Ley 72 que permite la venta de terrenos de zona libre de Colón, el pueblo salió a manifestar su repudio a esta medida que no es otra cosa que quitarle al pueblo lo que le pertenece al pueblo. Esas tierras pertenecen al país, pertenecen a la nación y están siendo tomadas por este gobierno para hacerse de los dineros que esa venta produce. De hecho, están hablando de que van a invertir el 30% en Colón, no dicen que van a hacer con el 70%, obviamente se lo van a derivar a sus bancos, a sus ganancias y también tenemos dudas de que ese 30% llegue algún día al pueblo colonense. Nosotros consideramos que la violación de los derechos humanos que se produjo en la provincia de Colón adicional a la violencia económica que ha sufrido ese pueblo es grave. La muerte de un niño de 9 años, la represión casa por casa que hace la policía, la fuerza pública, los heridos que se dan en Colón es una violación grave de los derechos humanos del pueblo colonense. No es la primera vez que este gobierno lo hace, ya es culpable de delitos de lesa humanidad en Changuinola y contra el pueblo Noves Bugle este año, en febrero. Nosotros condenamos eso, advertimos que estos no son delitos que prescriben y que el pueblo sabrá juzgar a estos culpables de estos delitos. Nosotros condenamos las actitudes burlescas de un Sergio Gálvez, Chello Gálvez, al decir que vayan a llorar al cementerio. Ahora los familiares de este niño irán a llorar al cementerio, pero el pueblo sabrá sacar las cuentas contra este delincuente. El Frente Amplio por la Democracia, por lo tanto, condena todas estas acciones que se han llevado contra el pueblo panameño. Pero a la vez llamamos al pueblo a sumarse a las acciones que el movimiento social panameño está convocando. Para el día de hoy hay piqueteos y manifestaciones en diferentes puntos del país que ahora el compañero Saúl Méndez les dará un informe desde la coordinación de Frenadeso. Así como el día lunes estamos sumándonos a la convocatoria de una marcha que saldrá a las 4 de la tarde del Parque Porras. El martes 23 un encuentro de dirigentes en el Hotel Soroy a las 4 de la tarde, en donde se evaluarán nuevas acciones a tomar en contra de la aprobación de esta ley que debe ser derogada lo antes posible. Bueno, desde ayer realizamos una vigilia en la iglesia de Don Bosco, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche aproximadamente. En el día de hoy hemos recibido el reporte de que en Changuinola se ha realizado un piqueteo, en David se hizo un piqueteo en el Super 99, en Santiago, en el caso del hospital Chicho Fábrea, que está en construcción, en Santiago de Veragua, quiero decir, en San Carlos. De igual manera se realizó una acción de piqueteo en Panamá, en la ciudad, en distintos puntos, entre ellos una marcha en multiplaza, en el área del Crisol, en los Andes número 2, frente al Cheraton se han realizado acciones y hay una serie de reuniones que se vienen realizando en horas de la mañana, el día de hoy, con los distintos dirigentes de Suntra y otras organizaciones, quienes, junto a Frenadeso, han convocado las acciones que acabo de mencionar y vamos a seguir realizando una serie de manifestaciones contra la brutal represión de la gente. El día 23, que es el día del encuentro que ya manifestó el doctor Sebabano, pues ahí se acordarán futuras y próximas acciones que debemos realizar en función de esta brutal represión, la cuarta represión en la que se aplica todo el poder de las Fuerzas Armadas del país, de una policía militarizada, a efecto de combatir a la población, dispararles con armas automáticas, como hemos sido testigos, tanto cortas como de largo alcance, armas de guerra que son las que portan las unidades de Senafron. Esa es la guerra para la cual se han estado preparando a la policía hace mucho tiempo para combatir al propio pueblo panameño. Nosotros escuchamos las declaraciones del obispo de Colón, en donde llamaba al gobierno a detener la aplicación de esta ley porque el pueblo colonense la había rechazado en su totalidad. Ese fue el llamado que hizo, cosa que coincidimos nosotros, en lo inmediato. Esa ley debe ser derogada si se quiere detener la repulsa que el pueblo panameño, cada vez mejor organizado, está haciendo contra los desmanes y el saqueo de los bienes y riquezas de nuestro país, que no es lo único que ha pasado y que se pretende hacer más. Hoy nosotros consideramos que el pueblo debe salir a resistir de frente a esta ley porque vendrán otras leyes que continuarán el saqueo del país. Para el pueblo lo quede el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo quede el pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, liberación.